Tambale, tambaleándome, yo vivo solo tambale, tambaleándome, borracho de amor, borracho quien sabe, borracho de alcohol, borracho de hambre. Wow, 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 chile, Dj. Chile Dj. Y yo la semilla y me la lleve. Ella se moja cuando la bese, parece mentira me enamoré y me enamoré. Ella se puso chula Versace pa que la vea, ella se suelta el pelo y me role. Ay, qué rico como se meneja. Dice que su favorito es Monchocho, vea. Yo muero por ti, tú mueres por mí. Qué rico si tú, cuando yo te di, bendito sea el día. Te conocí, tan bebé. Yo soy turista, no es si tú, güey lady. Que tiene la llave nuestro lindo vestido. Ahora me sobra money, antes no tenía. Yo te pago los diamantes, la peluquería. Me puse Fanny Billy y Blani Piguetes. Una boricoba pa' que no me respete. Me pongo celosa, be lady, que te toca, que te toca. Yo quiero ser el único que te lo pongo. Ven que te deseo, yo olvídemelo. Dame un besito rico, quema calores. Y con valores, ya mirar la vida. Llámanos sin condones, llámanos sin condones. Y a ganar de ser, a buscar placer. Tú, tú deseas mi bicho, yo deseo tu piel. Y con placer, casi, casi se me rompa. El corazón lo tengo ardiendo por culpa de esa mujer. Chambane, suéltate el pelo y báilame. Todos mis dineros te gastaré, que yo quiero perderme en tu piel. Que yo llenaste de placer. Hacerte mía hasta el amanecer. La luna y el sol se quieren ver. Y ese todito te lo va a romper. Y yo voy a volver. A que no se amore, uno se fuma y se enrola. Yo tu casa te more, que eso es mi pistola. Pongue la calle y todo lo que aquí te molan. Yo te gusta tu calle, pa' que te deje sola. Entonces bésame, bósame, písame. La fiel delicia, me gozame, písame. No tengas prisa. Soy adicto a tu risa y a todas las delicias. Casemos con malicia. Por eso, a mi tambale. Ella baila samba y yo ole. Una voz me dijo, moncho, cántale. Me acuerdo que ni lo pensé, no, no, eh. Entonces le canté. Y yo la semilla y me la llevé. Ella se moja cuando la besé. Parece mentira, me enamoré, que me enamoré. Tú bésame, ven, vamos a hacerlo yo otra vez. Baby, bésame, dame de tu fuente y calma mi ser. Que yo me estoy quedando loco. Que cuando yo te miro me desenfoco. Y tú te vuelves loca cuando te toco. Yo tengo mano de eso, tú dame un poco. Dame de eso, mami. Dámale. Ella baila samba y yo ole. La mire en el micro y me enamoré. Su novio está molestándole. Solo dímelo, yo te lo quito del mes. Y yo lo que te gusta. Tú te molestas, vente conmigo. Dame una respuesta. Si yo estoy dispuesto, aquí tú estás dispuesta. Todos vamos a fugarnos que nadie nos encuentra. Que nadie nos encuentra. Que nadie nos encuentra. Que cuando yo te sabía en el video. Ay, yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chile, DJ. Que nosotros somos los que te gusta. Recogerte el pelo. Tô solito. Arriba. Ja, 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 ja.